Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es 2 de julio, ya había hecho esto en vivo, pero de nuevo, Instagram no me deja, parece que los jueves simplemente él no deja, no funciona. Entonces, habíamos tenido problemas de conexión, no había podido terminar mi diseño, habíamos quedado aquí, íbamos a volver a hacer otro live para repetir un par de cosas que dañé. A ver si podíamos intentar invitar a Andrea de nuevo, pero bueno, aquí estoy, espero, este que está acá sí me lo dejé guardar, voy a repetir algunas de las cosas, creo que hace 8 días me pasó exactamente lo mismo, así que bueno, algo pasó con los jueves, voy a tener que cancelar las clases los jueves, algo así, ahora sí pudiste conectarte. Listo, yo bien niñas, ¿y ustedes qué? Listo, hola, entonces voy a comenzar. Yo les había prometido que iba a dejar guardado este live, además que en el anterior live hice una mezcla de colores súper chévere, que no la voy a hacer ahorita. Voy a repetir dos de mis uñas y esta la voy a volver a hacer también. Yo también hago unas uñas, supongo, pero soy más chorota, ni para eso sirvo. ¿Por qué dices eso, luna? Sí, el gallo. No, no he decidido. Pues en el diseño de Ghost, ella tiene holográfico aquí ya. Entonces no sé si lo hacemos exactamente igual o pensamos en un diseño. Bueno, ahí, ahora que tenemos tiempo. Andrea no ha llegado. Aunque no creo que vaya a poder transmitir conmigo ahorita. Claro, hacemos envíos a todo el mundo. Y en este momento tenemos una promoción donde... Si superas los 65 mil pesos de tu compra, el envío es gratis a Barranquilla. ¿Listo? Diseño nuevo. Listo, ya decidimos entonces qué hacemos allí. Voy mientras tanto a girar esto y a repetir. Simplemente los diseños. Quedé muy aburrida no haber podido guardar el anterior live. O sea, siempre en Instagram me lo hace y es horrible. Es horrible. Andrés, estás por ahí, ya vi. Bueno. Entonces, ¿ya hiciste la compra de tu kit? Fantástico, ¿cómo te fue? Entonces yo aquí a girar mientras hablo con ustedes. Este fue el que dañé. Y que no tenía que ser este. Entonces lo voy a repetir. Y listo. Aquí estos son los que ya tenía. Que hice en la clase anterior que no se ha guardado. Bueno, entonces voy aquí a cortar esto para quitar esa partecita. Aquí estoy quitando. Listo, ya tenemos ahí. Ay, ¿esto qué es? Ah, claro, se corrió ese, el punto ahí. Bueno, ni modo. Ah, lo máximo tan bella. Entonces voy a repetir. Cómo lo hice. Ah, voy a hacer un truco ahorita. Voy a hacer primero el rosado. Ah, pero primero el pilaf. Vamos con el pilaf. Vamos con el pilaf. Ay, muchas gracias. ¿Qué vale tu pilaf? 6 mil pesos. Y en este momento está con el 25% descuento. Watch. Bueno, entonces voy a hacer una cosa. Y es que primero voy a poner el rosado. Depende. En estos días estamos. Nuestra promesa de entrega es de 5 a 7 días hábiles. ¿Sí? Puede ser que llegue antes. Generalmente llega antes. Pero a veces no. Entonces no queremos prometer algo que de pronto no sea. Acá hay algo que no me gusta. No es semi. André. Tengo semi allí. Miren que todavía hay azul allá al fondo. La espumita todavía tiene azul. O sea, tiene que hacer el pedido. Yo vivo en Medellín. ¿Dónde está usted? En Bogotá. Si haces el pedido por la página, por el WhatsApp. Y tienes que usar el código GlitterDays para poder tener el código de descuento. Hola. Me tocó repetir todo. Porque primero lo dañé. Segundo se borró el live. Como siempre los jueves. Ahora sí voy a poner el azul. ¿Ya no hay más estampadores para promoción GlitterDays? ¿No? ¿Cómo así? ¿Por qué me dices que no hay? Sí hay. ¿O alguien dijo que no había? ¿No? Claro, así. Es más intenso el azul. Fíjense. Pero creo que sí me gusta más como lo habíamos hecho. De hecho, no entiendo. ¿Será que no estoy usando el mismo rosa? Ay, creo que no estoy usando el mismo rosa. No. He intentado hacerlos live en YouTube y no llega nadie. Ah, bueno. Es que están agotados los estampadores. El estampador de reducción y el estampador de grande están agotados. Esos sí se agotaron la semana pasada. Sí, me estás hablando del estampador normal que es este. Sí, esto sí hay. Ah, no, sí. Yo iba a decir, ¿cómo? ¿Será que también estoy usando el azul que no es? Yo piro porque es tan intenso. Claro, es otro color. Me sirvió mucho el video de la compra. Fue de mucha ayuda en mi primera compra, sí. H, no se te desprende tan rápido el difuminador con las pinturas acrílicas. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que yo me cambio las uñas todos los días. Entonces, seguramente no he hecho esa prueba. Como no, o sea, sería sellarlo con esmalte tradicional, no con esmalte en gel. O sea, si lo sellas con top coat de semipermanente, obviamente sí se te va a levantar. Ahí sí tendrías que hacerlo en otra técnica. ¿Listo? No, y acá, ¿qué? Sí, claro, se puede reutilizar. ¿Cómo? Cortando esta parte, botando esto y sigues utilizando toda la parte de abajo. Pero así, ¿cómo que puedes reutilizar esto? No, luego cuando esto se seca, se vuelve tieso, tieso, tieso. Limpiar esto vas a agotar mucho más removedor del que uno quiere. ¿Listo? Entonces, mientras hago, se seca esto. Vamos a ir limpiando la placa. Además, eso es muy barato, niñas. O sea, no sé, pues, bueno, también entiendo que alguien quiera como en plan reciclaje y no desperdicio. Listo. Vámonos con la manito. Voy a limpiar esto. Sí, se cortará la parte que tú usaste ya y lo vas cortando, cortando y lo usas. Yo le he mostrado en varios en vivos eso, como la corto y como la reutilizo por detrás o como la uso para otras cosas. Pues, digo, como para aplicar el glitter. Hola Claudia, ¿cómo vas? Listo. Pero esta vez creo que sí lo voy a hacer con esmalte. No, no soy tan fan de... Del acrílico en reversa porque se demora demasiado. ¿Ese rollito cuánto vale? Yo lo conseguí en Dollar City y me costó, no me acuerdo si cuatro mil o tres mil pesos. No recuerdo bien. Estoy usando espíritu gitano. Gracias, Jessy. Gracias, Alexa. Sí, es muy lindo. Es una recreación. Sí. Vamos de nuevo. Sí, también los consiguen en los lugares de mascotas, en varios lugares. Perdón, si no les hablo, pero es que me concentro acá. Para días, sí, ni iba más glitter de eso. Tan hermosa. No, bella, no. O sea, por mí, en serio, yo les regalaba todos los productos. Pero es complicado. Hay que vivir. O sobrevivir. Así. Nuestros productos no hacen parte de lo del día sin IVA, obviamente. No son electrodomésticos, no es ropa, no son elementos agrícolas. Uy, pinté tan mal esa dedito. Miren cómo quedó. Listo. Y voy a cambiar ese gris. Voy a ponerlo plateado. Voy a ponerlo plateado. Voy a ponerlo plateado. Voy a ponerlo plateado. Ahí está Dejémoslo secar H es esmalte de piel No, viene así, míralo Es este Matrimonio de más glo Ya sé Camil, pero Pues, bueno Matrimonio Sí, este es de Mitty Es de Miss Fab, de Mitty Es mejor un estampador Para reversa, sí, es mejor De hecho, yo no debería estar haciendo reversa acá Ay, sí, el kit está súper económico O sea, dos placas Tres esmaltes, el peel off Estampador y raspador Si ustedes hacen la cuenta por aparte Y aparte el envío gratis Les sale mucho más de 100 mil Bueno, no Les saldría por 88 mil 500 Más, digamos, que estén en Cali O en Barranquilla 10 mil pesos Son 98 mil 500 Y les está saliendo por 66 mil 300 Algo Realmente está muy barato ¿Alguna continuidad con las clases de colorimetría? Estuve en el primer grupo Envié todas las prácticas Si quieren algo más No, son tres clases Tienes que entregar cinco tareas Y ya No sé No sé por qué se llamará matrimonio Pero se llama matrimonio Para las que somos nuevas en este arte No hay regalito de bienvenida Yo lo compré, sí Está muy barato El descuento de 25 Es un hit La verdad Los dos productos merecen ser comprados Pedir más descuentos Es pecado Nada más Viene un scrapper De regalo Ay no Es que en serio Se me olvida Todos los beneficios que hay Y además Que pues yo sé Yo sé que En serio Por mí Les regalaría muchas cosas Y les regalaría todo Pero pues es que no Pues me toca pagar A muchas cosas Hoy por ejemplo Tuvimos que pagar El Impuestos Entonces bueno Cosas que son Aburridas Es que no me gusta contarles Ahí está Nuestra niña Bueno ¿Qué pasó? Aquí me quedaron Las estrellitas Sí Nada más El envío es gratis Bueno Listo Ahí está ¿Qué hago? Aplicarle Cleanse Y funciona Ahora sí Ahora sí Nos vamos con El Atrapasueños Que ahora sí Vamos con el Atrapasueños Correcto Listo Está en hilo De nuevo Sí Menos mal Me acordé Que era este Listo Vamos Limpiamos Aquí Y ahora sí Otra vez Vamos con El turquesa Y me voy A ir con los plateados Porque no Quiero hacer El color Lo máximo Sammy Qué buena noticia Listo Vamos por acá Yo sé Este año Hemos hecho Varias promociones Y lanzamientos Y cosas chéveres De hecho Próximamente Tenemos lanzamiento De nuevas placas Para que estén pendientes Ustedes saben Que a nosotros Nos gusta hacer Como lanzamientos Especiales Con cosas chéveres Jime Escribe Al Whatsapp Y Y Lady Te ayuda Con eso Porque sí Puedes agregar O sea O puedes Por ejemplo Hacer la compra Por la página Y enviar un correo O al Whatsapp Diciendo que Tu número De pedido Es tal Hiciste una nueva Compra Por Y tu otro Nuevo pedido Es tal Y así Listo Ahí la tengo Podrías hacer Besitos Quimal Como así Eh me regalas Info de las clases Y tareas Eh no Yo no tengo No les dejo tareas Quiero la placa Que stampa inversa Aridos No la puedo Compar Por favor No Bella Ya no hay Listo Lo dejo secar Entonces decidamos Que hacer En Podríamos ¿Saben qué? Hacer como Una textura Esta textura O esta Emplateado Esta me gusta El resto Podríamos Meter esta textura ¿Qué les parece? Ok Otra cosa Ponemos acá Pues es que voy a hacer Una placa De solo perros Ok Metemos ahí No pero Hoy estoy trabajando Con esta En una próxima Trabajo con Besitos Quimal Igual ya he hecho Varios Ayer Creo Antier También Trabajé Con besitos Quimal Ah La textura Si a mi También me parece Hagamos esa textura Emplateada A ver Donde está Mi Estampador Aquí está Tengo El estampador La textura De ojitos Esta Si Si quieres Mirar Los anteriores Los anteriores Live Están en IGTV Ah Creo que Lo recogí Súper mal Vamos a ver Si me alcanza Ah Si Se alcanza Creo Ah No alcanzó Pensé que Si No alcanzó Vamos a ver Si puedo Hacer Como un Una añadidura Ahí El estampador Cristal Está agotado No No sabía Seguramente Es Por hoy No No sé No sabría Decirles Vamos a ver Aquí Perdón No las voy a mirar Un momento Aquí Estoy tratando De cazar Voy a quitar Esta parte Estoy tratando De cazar Como la parte De abajo Vamos a ver Si lo logro Para Y No A ver Si lo puedo No Lo 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 No 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 me quedo bien Lástima Ya lo estoy solucionando No hagan esto en sus casas Listo, ahora vamos donde está mi atrapasueños Voy a revisar ¿En serio sale todo agotado? ¿O no puede ser? Listo Ay, qué emoción Sí, yo sé Eso no se hace en niñas Pero bueno, se parece al diseño de Ghost Miren qué lindo Ahí sí quedó Ahora sí quedó No lo hagan Listo, vamos a quitar el pilaf Ay, porque No me No sé si es por el acrílico Pero eso me queda ahí pegado Listo Voy a cortarlo antes Ya, ya lo estoy quitando Ya lo estoy quitando Ah, listo Ahora falta una hora de limpieza No se imaginan todo lo que me demoró yo en limpieza Y quedó nuestro diseño Les voy a mostrar Bueno, esperen Acá está El diseño de Ghostly Nails Aquí está mi recreación ¿Qué tal? No se queda pegado en el estampador Por si lo dejamos Tanto tiempo reposando ¿Qué? Explícame Esa pregunta Sé que se queda pegado Chao Liliana Bueno, ya viste el resultado Sí, es lindo, ¿no? Es muy bonito Voy a arreglar esta para la foto Porque se ve horrible Pero ahí está Ahí está El original La recreación El original El original tiene unos Como flakies Creo que son como flakies En toda la uña Pero creo que yo voy a pasar de los flakies No, le voy a poner flakies No, eso está lindo O sea Yo lo veo Muy parecido Listo Voy a poner el brillo Ay, qué lindo Sí, quedaron muy lindas Me gustaron Sí, es muy chévere Listo Ya, por fin Ya terminó No sé si han dado cuenta Que cuando yo hago La historia de Ya vamos a iniciar El en vivo Yo estoy toda peinadita Maquillada Cuando estoy Cuando termino el live Soy toda espelucada El otro poseño es que hiciste Duró tiempo en el estampador Eso puede tardar así Bastantico Claro Claro, tú lo puedes dejar ahí Días Meses Lo poquito que se ve Ah, lo poquito que se ve El diseño Yo lo voy a poner en las historias No se preocupen No se preocupen Ahí está Mirenlo Como es lindo Hola desde Argentina Un abrazo Listo Entonces Hemos finalizado Este live Este diseño Por fin Dos live Y espero que esta vez Si me la deje guardar Instagram Solamente tenemos Media hora De live Que bueno Si Ahí en ese caso Tienes que aplicar La regla Que yo siempre explico En las Clases de básico Y es que seco Sobre seco No pega Si Entonces Teniendo esa regla Claro Quiere decir Que si yo dejo Esto Días En el estampador El atrapasueños Lo dejo Ahí En el estampador Y me voy Llego dos días después Y tengo mis uñas secas ¿Qué pasa? Yo les he dicho En clase Quienes han estado En clase conmigo Que me ayuden A responder eso Si Háganlo Háganlo Y hacemos Como un twin Muchas haciendo El mismo diseño Recreando Obviamente Etiquetamos A ghostly Ghostly Nails Yo lo voy a poner En las historias Porque obviamente Es diseño Original De hecho Seco Sobre seco No pega Entonces No tienen adherencia Entonces Si yo lo dejo Aquí días O muchas horas Ahí seco Y mis uñas Están secas Obviamente No se van A pegar Entonces ¿Qué debería hacer En ese caso? No aplicar En el estampador Lo mejor Es que Si tú hiciste La reversa Acá Aplicar Algo de hidratante Aquí Ya sea Brillo En el caso De tradicional O ya sea Un cleanser Que yo siempre Les muestro Mi cleanser Empacado Ya mismo Lo voy a cortar O si no O si no Nunca Lo voy a hacer Ajá Entonces Cuando estoy Trabajando Con tradicional Tengo que Aplicarle Brillo Estas tijeras No cortan Nada Tengo que Tengo que Tengo que aplicarle Brillo Para que Tengo que aplicarle Brillo Para que Obviamente Me adhiera Algo Y este Cortador Tampoco Hoy No tengo Nada Que corte Si Por fin Miren Ay Y el Se resiste A ser Desmoldado Y aquí No tengo Con que Cortar Además No se Si Algo Como Peligroso Si Ahora Si Entendiste Entendiste El Se resiste Y tengo El Sanity Ser Igual Por fin Aquí está El cleanser Que siempre Se los muestro No No quieren Que lo desnude De hecho Creo que Lo rayé Con el Cortador Ahí está Por fin Esto huele Tan rico Listo Entonces Yo lo que hago Es que Cuando estoy Con el Con esmalte Con Semipermanente Entonces Aplico Una gota De esto Como en el Algodón Aplico Y cuando Se está Evaporando Ahí Pum Estampo Entonces En ese Punto Ahí si Se adhiere Si Eso En el caso De semipermanente En el caso De tradicional Aplicamos Una capita De brillo No Pero ya Ya lo logré No Yo no vendo Estos productos Niñas Yo vendo Productos Que diseñamos Y producimos Los estampadores Por ejemplo Es porque Obviamente Necesitamos Estampadores Para las placas Que diseñamos Y producimos Si No sabía Que tenía Morado Me entiendo Si Ahí está Ese es súper lindo Y el Sanityzer Que lo desnudo En otra próxima Es este Cuando tengo Un cortador Es que Lo compré Con Nace Station En el tiempo Que estuvieron Los utopics Con descuento Compré Cleanser Sanityzer Y alcohol Un litro de alcohol Por nueve mil pesos Y Salió mucho más barato Por el descuento Y estos también Salieron mucho más baratos Y ellos me lo enviaron Así Súper empacado El Cleanser Es Cleanser No Cleanser Sino Cleanser Es Cleanser Como Limpiador Cleanser En Nace Station O con Utopics Directamente Ya depende Este producto Se usa para Modeler gel Yo supondría Que sí Pero no Estoy segura Yo creo que Debe haber Algo más Especializado Este es para Limpiar Para limpiar Gel Ya Este es para Desengrasar Este Sanitizer Para Miren Para iniciar El proceso De pintarlo Para las herramientas Para Desinfectar También Y se aplica Bueno Veinte centímetros Y este Es para Se aplica Al finalizar El proceso De la Uña Ya pintada Se recomienda Usar Gaza Para sellar El esmalte En gel Y eliminar Los residuos De polvo Y grasa Listo No sabría Si es para Modelar gel Bueno niñas Entonces Muchas gracias Yo voy a terminar Esto Limpieza Foto Brillo Todo Bueno Me voy a poner Matificador Y terminamos Muchísimas gracias Por estar aquí Voy a guardar Este en vivo Ahora si Un abracito Muchas gracias Luego en otro En otro live Les enseño Como hice este Que mezclé colores En la placa Eso me gustó Vale Chao Muchas gracias Que estén bien